Desde 1973, el 5 de junio de cada año, se celebra el Día Mundial del Ambiente, que fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas. En este día, se trata de sensibilizar a las personas, así como promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales. Desgraciadamente, México se encuentra entre los 15 primeros países emisores de bióxido de carbono. Hoy en día, México contribuye a un 0.6% de las emisiones globales de gases a efectos invernaderos. Los sectores más generadores son las industrias generadoras de energía, después viene el sector del transporte y también el sector de las construcciones. Además de la contaminación del aire, el agua es uno de los principales afectados. El aceite, por ejemplo, lo meto en bolsitas o en frasquitos que ya no va a ocupar. En Puebla, preferentemente tenemos una gran afectación hacia lo que es el recurso hídrico. Cada vez más escaso y cada vez lo tenemos en menor calidad. Entonces, eso sí debería preocuparnos a nosotros. Para frenar estos excesos, se están realizando diferentes acciones a nivel estatal y federal. En depósito, la basura en su lugar y reciclo consecutivamente. Actualmente hemos avanzado un poco en lo que es normatividad. Ya tenemos leyes un poquito más específicas en materia de transgénicos, el manejo de residuos sólidos. Y eso nos da pauta para que nosotros podamos ir teniendo más elementos técnicos de cómo podemos cumplir con nuestra normatividad. A nivel federal, por ejemplo, tenemos el programa de auditorías ambientales en donde las empresas pueden incorporarse de manera voluntaria para hacer una autoevaluación de qué oportunidades tienen para mejorar sus procesos. Estas son algunas de las recomendaciones que como ciudadanos podemos llevar a cabo. Hay muchas cosas que podemos hacer en lo individual o en lo familiar y tratar de cambiar un poquito la mentalidad de que no podemos hacer nada. Revisar cuánta agua consumimos, cuántas luces dejamos encendidas, usamos lámparas ahorradoras, cómo disponemos nuestros residuos, qué tipo de productos consumimos. Es importante que la cultura sobre el cuidado del medio ambiente comience a fomentarse desde casa para tener una sociedad más limpia. Procuro no usar desechables, por ejemplo, que el unicel sí es súper malo. Debemos hacer conciencia que lo que dejemos de hacer hoy, mañana tendrá consecuencias.